Y con esto recordamos al maestro el polvo, Chucho Zaragoza. Y con esto recordamos al maestro el polvo, Chucho Zaragoza. Y con esto recordamos al maestro, Chucho Zaragoza. Y con esto recordamos al maestro, Chucho Zaragoza. Y regresamos de nuevo, no más porque usted lo pidió. Y esto es la tierra de tierras, pura tierra chilpanzingense. Y esto es uno de los zones que más se lleva en los corazones. Chucho Zaragoza. 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 ¡Gracias! ¡Salo, ajá! ¡Sale viejo, salió viejo! ¡¡Gracias! ¡Sale viejo, salió viejo! ¡Sale viejo, claro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poncillos! La mano, la mano, la mano. La mano, la mano, la mano. La mano, la mano. La mano, la mano, la mano. 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 La mano, la mano, la mano. La mano, la mano. La mano, la mano. La mano, 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 la mano, la mano.